Y yo te paso bailando, armando, mi vida no está sin ti Y todo el cuerpo, tu nombre y tus besos, me río de ti Te aviso que yo, soy mejor así Que cuando te fuiste, perdiste lo único bueno de ti Que nadie te dio, oh, 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 lo que yo pedí Y ahora tu vida, aunque el brazo vacía, sin mí Y yo la paso bailando, cantando, lo canto, lo canto Sin ti, si no estás imaginando, te aviso, mi noche se me la muere Y yo la paso bailando, armando, mi vida no está sin ti Y cuando el cuerpo, tu nombre y tus besos, me río de ti Y su gracia soy, tan infeliz Yo solo en tus manos, lleno de mi espacio Que no encontraría nadie más para mí Y yo la paso bailando, cantando, lo canto, lo canto Sin ti, si no estás imaginando, te aviso, mi noche se me la muere Y yo la paso bailando, armando, mi vida no está sin ti